Volver con tu ex no siempre es la mejor opción. Y más cuando la ruptura es reciente. A todas estas personas vendehumos que te venden la estrategia para recuperar a tu ex, que te dicen, sí, claro, si tu ex te escribe, tú contesta, normal, como si no pasara nada, como si estuvieras bien, cuando por dentro estás destrozado o destrozada. Tenemos una responsabilidad las personas que nos dedicamos a esto. Tenemos una responsabilidad de ayudar a la gente. Y esto es como decirle a una persona que está intentando dejar de fumar o dejar las drogas, decirle, no, no, una caladita al fin de semana le puedes dar. Oye, no. Hemos de entender que después de la ruptura se necesita un periodo de recuperación. Necesitamos un periodo para recuperarnos, para reencontrarnos con nosotros mismos, para empoderarnos en cierta manera, para que todas esas emociones negativas se vayan, sentirnos bien, sentirnos fuertes. Y luego más adelante, cuando estemos bien con nosotros mismos, cuando hayamos recuperado nuestra autoestima, cuando hayamos recuperado nuestro amor propio, si queremos tener un acercamiento, lo podemos tener, se puede mirar, valorar si vale la pena o no. Porque seguramente después de un tiempo ya no pensarás igual. Pero fingir algo que no eres, intentar recuperar a alguien porque en ese momento es tu única opción y es una necesidad y lo quieres a toda costa y te da igual, no es la solución. Volver con un ex siempre no es la solución. Y hay personas que se aprovechan de estas situaciones, hay personas que se aprovechan y ganan dinero a raíz del sufrimiento de la gente. Yo siempre lo he dicho, ¿se puede recuperar a un ex? Pues sí, se puede recuperar a un ex. ¿A cualquier precio, de cualquier manera, a toda costa? No. Primero, recupérate tú. Y cuando tú te hayas recuperado, si sigues pensando igual, cuando tú ya no necesites a esa persona para nada, si sigues pensando igual, se puede mirar de tener un acercamiento. Pero cuando tú tienes dependencia, cuando tú tienes necesidad, cuando la ruptura es muy reciente y lo único que te vale es estar con esa persona y es tu única opción, no es lo mejor. Porque pensar que si se ha dado la ruptura es por algo. Si se ha dado la ruptura es porque algo no anda bien. Entonces, es necesario dejar pasar un tiempo para que tú te recuperes, para que la otra persona se recupere, para que cambiéis todo aquello que tengáis que cambiar, que seáis dos personas diferentes. Y si después de cierto tiempo os seguís queriendo y os seguís amando, se puede mirar, se puede valorar. Pero por favor, a todas estas personas que os dedicáis a esto, dejad de engañar a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!